Me parece que no estoy de ti enamorando Linda chiquilla de ojos negros y pelo largo Tu sonreír, tu caminar me ha cautivado No sé vivir, algo me falta sin ti a mi lado Linda chiquilla de pelo largo Aquila y bella como una flor Me estás metiendo dentro, muy dentro de mi corazón Me gusta estar nada más contigo Y hoy no encuentro otra explicación Estoy de ti enamorando Te estás metiendo en mi corazón Linda chiquilla de pelo largo Aquila y bella como una flor Me estás metiendo dentro, muy dentro de mi corazón Me gusta estar nada más contigo Y hoy no encuentro otra explicación Estoy de ti enamorando Te estás metiendo en mi corazón 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 Te estás metiendo en mi corazón